... Bueno, muy bien, hablando sobre distintos temas que tienen que ver con la accesibilidad en espacios públicos, la accesibilidad pensando en las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y es también la posibilidad de que juguemos todos, que es lo que tiene el espacio público, ¿no? Podemos jugar todas las personas o podemos ver cómo juegan personas que tienen discapacidad. Bueno, cuando pensamos la propuesta del Parque de la Amistad, la pregunta que nos hicimos es, miremos los espacios públicos y miremos a quiénes habilitan el juego y a quiénes no habilitan. Y cuando uno mira la ciudad, desde ese punto de vista, empiezas a cambiar la mirada de la ciudad. Empiezas a ver a quiénes no habilitan. No lo que le falta a la persona, sino lo que le falta a la ciudad o lo que le falta a tal dispositivo para que la persona pueda participar. Y ahí empezamos a ver. Y de hecho, y además uno observa un poquito más, con una mirada un poco más académica o científica, que eso también lo hemos estudiado, las ciudades tienen muchos juegos que son de giro, balanceo y caída. Con los que nos rompíamos algunas partes cuando nos caíamos. Giro, balanceo y caída. Hamaca. Las hamacas son balanceos, correctamente. El tobogán, caída. La caída controlada y las calesitas son juegos de giro. Claro. En el parque quisimos poner eso mismo, pero llevado a que cualquier persona, como viniera, independientemente de la edad que tuviera, pudiera hacer uso de esos juegos que están en todos los espacios públicos. Y ahí es donde, de alguna manera, no se planteó el parque como una isla, sino se planteó como una serie de elementos que ya estaban encontrándose en la ciudad y con una pregunta que desde la intendencia nos estábamos haciendo en cómo pensar la ciudad. Y ahí empezó a haber una respuesta. Y, por ejemplo, no solo el mundo piensa en una hamaca con rampa para una persona en silla de ruedas. Y piensa, bueno, la niña o el niño que venga en silla de ruedas. Pero tampoco, mucha gente no piensa o no habilita el pensamiento que pueda ser una madre o un papá o un abuelo o una abuela o un tío o alguien que venga acompañando a esa persona y a esta chica que sea un adulto que use silla de ruedas. Y que se quiera hamacar con esa persona que está acompañando o con su hijo y no tiene cómo hamacarse. Entonces, hay papás o mamás que se pueden hamacar con sus hijos, con cuidado, obviamente, y había papás y mamás que no podían hamacarse. Y esto también habilita una función de jugar con tus hijos o jugar con tus nietos o con tus sobrinos o con los hijos de tus amigos desde una condición de usar silla de ruedas, por ejemplo. Entonces, es empezar a hacer algunas rupturas y a plantearnos preguntas. Yo siempre digo, la frase orienta, pero la pregunta abre, ¿no? Abre una cosmovisión que no estábamos teniendo en cuenta. Y eso ha sido un proceso de equipo. Y después en el Parque de la Amistad ahora hablamos de la tecnología. El Parque de la Amistad también tiene un sector tecnológico donde hay computadoras y programas de juego y que lo que intentamos hacer con eso es que sean medio para lo que es la comunicación, el aprendizaje y el juego. Y actualmente el Parque se está formando a través de un convenio con Antelli, entre la Intendencia Antelli y Primaria, se está formando a todas las maestras de escuelas especiales para que justamente conozcan la tecnología para poder potenciar lo que tiene que ver con los procesos de enseñanza y aprendizaje de los alumnos y las alumnas. Escuelas especiales que todavía se siguen manteniendo con esa idea, que devienen en parte de aquella mirada de, con los normales no, los especiales por el costado. No resonamos con ese modelo, pero es la realidad y sobre la realidad hay que actuar para cambiarla también. Lo veo en Twitter y lo citan diciendo, a nadie le regalaron un derecho, nunca. Si queremos que las actividades deportivas adaptadas sean parte de la condición humana, tenemos que movilizarnos. Le faltó decir e ir a programas de televisión. Pero ya está hecho. Muchas gracias por su visita. Gracias. Yo te ascendí a... Me ascendiste a director. A secretario. Ya va a llegar, ya va a llegar. No le voy a aportar las piernas a nadie, pero... Trabajo desde la base y al lado de la gente que quiere trabajar. Y bueno, ese fue el evento de Deporte Adaptado en la Intendencia, que nos quedamos con ganas de poder seguir trabajando. Y además, la pregunta que nos hicimos también fue, bueno, ¿con qué tarea no vamos aquí? Y hay una tarea fundamental, y ya sé que estamos cerrando, que la tarea es construir un modelo de desarrollo deportivo, que no tenemos todavía, que hay acciones que se están dando, pero no tenemos el modelo articulado. Y sanear una institucionalidad como es el Comité Paralímpico Uruguayo, que ha tenido notoriamente dificultades. Ah, qué interesante. Y que está... Bueno, ahora está en un proceso de reencausarse. Y hay mucha gente que está queriendo volver a encauzar justamente el empuje de un comité. Así que bueno. ¿Viene por ese tema otro día? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Ha sido un gusto tenerla con nosotros. Muchas gracias por la invitación. María, nos vamos el lunes. El lunes estaremos aquí, amigos. Venga, tenés presente el paraguas por las dudas. La reposé en un librito por si tenés alguna. Libros que tengo los mejores para este fin de semana. Bueno, hoy, el sábado de mañana, y después el paraguas. Y el abrigo. Entonces no vengo el lunes. Buen fin de semana, amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!